Estás a punto de iniciar algo que cambiara tu vida Y no te has tomado el tiempo suficiente para pensarlo Quiero que pienses en algo que te apasiona, que te carga de energía Algo que estás dispuesto a dedicarle toda tu vida Quiero que te comprometas con lo que haces, como si de eso dependiera tu vida Y es que en sí, de eso depende tu vida